Hola gente, ¿cómo les va? Bienvenidos a la parte 5 del juego Sonic Boom, el cristal roto para la consola Nintendo 3DS. Bueno, ahora vamos a completar un nivel más, así al 100%. Vamos a jugar una vez más el nivel del vertedero, ya que nos quedan conseguir trozos del cristal y piezas de los planos esos que nos dan mejoras. Así que, sí, para que vamos a completar una vez más este nivel mínimo basta. Sí, para que después el juego, para que no me joda el juego con que vuelva a jugar niveles. Porque bueno, una vez que completan esos niveles, ya no va a hacer falta volver a jugar esos niveles. Si los completan, si después el resto de niveles los completan al 100% no van a tener problemas. En volver a jugar los niveles. Bueno, jugamos otra vez. El nivel del vertedero. Uy, bien. El stick sirve en esta parte. Aunque en esta parte, bueno, en este nivel voy a jugar, voy a ir por los caminos que no pude ir antes. O sea, los caminos esos donde tenía que ir con Knuckles. Porque, bueno, ahí siempre en los lugares donde hay, donde no puedo, donde no podía ir con Knuckles. Digo, donde tengo que ir con Knuckles, en esos lugares tengo que pasar porque hay fragmentos del cristal, piezas, trozos del cristal y partes de un plano. Por ejemplo, aquí. Aquí en esta parte tengo que usar a Knuckles. Ahí está. A Knuckles, el bárbaro. Porque es fuerte. Acá hay otro. Bien, ahí está. Porque creo que si nos vamos por aquí... Eh, más zonas para excavar. Creo que si nos vamos por aquí... Veo algo aquí. Tomá. Esto. Me echa a tardar. Bien, esto quería... A ver, viene por aquí... Creo que sí. A ver, espera, voy a fijarme el mapa, en la pantalla táctil. A ver... A ver, me voy a fijar... Zoom... A ver, vine... Es solo un segundo que estoy haciendo esto. Ah, sí, creo que sí, creo que sí, sí. Pasé por aquí. Así que, sigamos. Continuamos. Y aquí... Sí, por aquí pasé. Este es el camino normal. Así que... Si mal no recuerdo, había dos caminos en esta... En este nivel. Tenía que irme por aquí. Por el de la izquierda, porque no fui... Si es un camino que todavía no tomé, porque... Ajá, mirá. Había un trozo de cristal. Ahí está. Este es el camino que tenía que elegir. Bien. Ahora tengo que ir por... A ver, por las dudas. No, no hay nada. Pensé que había algo, pero no. Acá hay que tener cuidado con el fuego, que nos hace lo mismo que con los pinches o con las... Con el agua. También, a veces te sacan, te quitan anillos. Ahora sí, tengo que ir por aquí. Este camino no lo tomé. En la parte... La vez pasada. Bien. Menos mal que cambié... A Knuckles. Esperá. ¿Me vine por aquí o no? Ah, no, 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 no. Por aquí no había venido. Así que... Bien. Un trozo de cristal. Entonces, por aquí no vine. Es que a veces me olvido por dónde voy y por eso me... A veces como que me pierdo. Cuidado con esas ramas, aquí. Y aquí creo que... Sí, tenía que usar sticks. Ah, ya me acuerdo, ya me acuerdo. Por aquí, si mal no recuerdo, sí. Eso. La última parte del plano estaba. Bien. A ver. Acá tenemos para... Usar el láser. El rayo. Efectivo para... Volver. A ver. Acá. Tengo que usar a Sonic. Aquí. Bien. Bien. Ay, estos robots. Me ponen... Ahora por aquí. Me quedan unos trozos de cristal. Yo sé. Ay, acá ya volvemos al camino... Normal. Sí, ya volvemos al camino normal. Al de... Al de antes. Ahora tenemos que tomar... Por aquí. Acá había algo, creo. O no. A ver, vamos a... A echar un... Un ojo. Vistazo. A ver si me vine por aquí... O no. Estoy viendo la pantalla de abajo... Por eso... No, creo que no. Vamos a... Vamos a intentarlo. A ver. No, por aquí no vine. No, no vine por aquí. Sí. O sí. A ver, creo que sí. No, no vine por aquí. Porque ven el mapa que está todo vacío. Toma. Una bomba. Ja, ja. Uf, bien. Yo me imaginaba que había algo. Aquí. Y aquí creo que... También, ¿no? No, no, no. No hay nada. Tengo que seguir abajo. Ahora... Sí, voy bien. Voy bien. Ah, sí, sí. Este es el camino. Por aquí creo que no fui. Si mal no recuerdo. Por acá no vine. Yo me acuerdo. No, por acá no vine. La vez pasada. O sea que me salteé medio nivel. Cuando fui la primera vez. Igual en anillos estoy a full. Con los rings. A ver. Bueno, sí, voy bien, voy bien, voy bien. Ahí, toma. Ah, espera. Acabo de ver algo. Arriba. Un trozo del cristal. Ay, pero ¿cómo lo agarro? Ah, ya sé, ya sé, ya sé, como... Por aquí, por aquí. Ahí está. Porque la pantalla de abajo la estaba viendo. Por eso a veces digo... Y bueno, no lo pueden ver porque está la pantalla táctil. Se puede ver el mapa. Bueno, pueden activar el mapa. Por eso. Bueno, ahora sí. Continuamos. ¿Para dónde era? Era por aquí, creo. Ay, ya me olvidé. Ya me olvidé por dónde tenía que ir. Creo que no, no, no era por aquí. No, por acá ya fui, creo. Ah, pero tengo que ir. Ya me acordé, ya me acordé. Ya me acordé. Tenía que ir por aquí. A ver, ¿cuántos me quedan? Me queda un trozo de cristal. Ah, tengo que ir por el camino... Bueno, el Seafox no lo voy a volver a jugar en este nivel porque ya lo completé. El del mini submarino. El minijuego del mini submarino... No lo voy a volver a jugar porque ya... Ya lo hice. Sí, por aquí. Porque si mal no recuerdo, en el camino ese tenía que volver. Había un camino que estaba oculto, que era uno que tenía que ir con Knuckles. Sí, 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 ya sé. Era por aquí porque ya en la pantalla táctil acabo de ver el trozo del cristal en el mapa. Así que... Por eso. Ahora para la izquierda. El minijuego. Ahí está. Cambiamos a Knuckles. Parece el taladro. El wisp del taladro. Me recuerda. Cuando excava Knuckles. Para mí que se bajaron, sí, en el wisp del taladro. Para ponerle esa abriada a Knuckles. Al musculoso Knuckles. Yo lo digo a veces así. El musculoso Knuckles. ¿Y por qué? Porque es fuerte. Que tiene ese diseño que la verdad... No era necesario que lo hicieran así, pero... Pero bueno. Hay lo que hay. Como dije. Yo no le tiro mierda al diseño de Knuckles. Es un spin-off igual. En los spin-offs, recuerden. Los spin-offs es donde una... Los creadores pueden hacer lo que quieran. Con los personajes. Y bueno. Yo los respeto. Respeto los diseños de los personajes en este juego. De los... Personajes de siempre, mejor dicho. Ay, me olvidé. Lo que tenía que... Me había olvidado. Igual ya lo completé al 100% este nivel, creo. No sé si ya... Sí, conseguí la ficha por anillos. Así que no me va... Ay. No me va a hacer falta. Bueno. Sigamos. Ya no tengo nada más que hacer. Así que vamos a terminar el nivel. Listo. Completado. Listo. Ahora sí. Ahora que ya completamos este nivel, podemos seguir. Sin problemas. Ahora sí, vamos a jugar el siguiente nivel. Vamos a seguir el camino por donde nos quedamos. Ya no me voy a trabar más. El juego. A ver, vamos a seguir. Tenemos la juguetería. Aquí. Sí, la juguetería de ese robot la podemos encontrar en todas las zonas del juego. Para desbloquear cosas. Bueno, pero antes me voy a ir por aquí. Al túnel de gusano. Al segundo túnel de gusano. Voy a ir ahora. Voy a pasarme el nivel del túnel del gusano. Para conseguir una insignia. Bueno, y si puedo, una ficha. Bueno, así que... Vamos allá. Por fin un nivel nuevo. Bueno, a pesar de que esto parece más un bonus. Por apurado. Bueno, igual si no agarro todos los anillos no importa. Me voy a... Sí, creo que los audios de Sonic. Esos gritos que pegan. Eso por querer agarrar los anillos. No sé por qué. Quiero agarrar todos los anillos. Tengo... Yo estoy como más acostumbrado a agarrar todos los anillos. En estos bonus. Y por eso, a veces, me hago perder como un imbécil. Pero bueno. Hay veces que uno está más acostumbrado a completar todo. Pero bueno. Estoy usando la cruz de control para mover a Sonic. Vamos. Esa. ¡Ujú! Uso el turbo como en los juegos del Sonic moderno. Aquí. Para ir un poco más rápido. A ver si puedo conseguir la ficha... De la... De llegar... En el menor tiempo posible. Que hay que apretar sí o sí el botón A. Para poder... Ehm... Usar el rayo de energía. ¡Uso! ¡Uso! ¡Uy, casi! Casi me pegaban. ¡Ah, listo! Listo, se acabó. Agarré todos los anillos. Destruimos al gusano. Estos gusanos robots. ¡Ah, y gané las dos fichas! Bien. ¡Perfecto! Le hice perfecto el nivel. Bueno, no pueden ver la pantalla abajo, pero les digo. Sí, lo hice muy bien. El túnel de gusano de esta zona. Aunque va a haber más. Eso sí. Hay como seis niveles... De túnel de gusano. En este juego. Van a ver. Pero bueno. Bueno, ya lo completé. Ahora voy a ir a la juguetería. De Q&G. Del robot. No, Q&C. Vamos a ganar unos juguetes. A ver. Destructor. Armado con un misil destructor y una bomba huevo extra. Un robot de Eggman. A ver ahora. Roco. Con sus dos armas intentará derribar todos sus objetivos. Sí, parecen robots de Eggman. Aunque son desconocidos. Picotón. Picotón. Este daudo bicho es molesto como un mosquito, pero mucho más grande. Ah. Bien. Tengo diez premios ahora. Ya tengo diez. Bien. Creo que estos robots, no sé si son de Eggman o si son de Lyric. De los que aparecían en el Sonic Boom de Wii U. En Rise of Leak. En Ascenso de Lyric. No lo sé. No estoy seguro. Porque no lo jugué ese juego. Pero bueno. Ahora, espera. Vamos a volver. A la costa porque tengo que conseguir algo. Tengo que cambiar. Tengo que formar otro plano. Para poder conseguir alguna habilidad nueva para la siguiente zona. Así que vamos allá. Vamos a ver. El premio escudo voy a construir. A ver. Voy a armar. A ver. Bien. Recibo un escudo al alcanzar el primer punto de control. Bien. Ya conseguimos una mejora que es el escudo que nos sirve cada vez. Ahora, cada vez que pasemos un punto de control nos darán un escudo que nos va a venir bien. Bueno, y ahora voy a ir a la madriguera de sticks para reparar un poco el cristal. A ver, ¿cuántos? Bien. Bien. Igual nos quedan, a ver. Nos quedan unos 25 trozos de cristal. Unos 22 insignias me quedan y, bueno, 38 partes de plano. Ya calculé bien. Y sí, ya con las matemáticas me sirvieron para calcular. Bueno, voy a ir ahora otra vez al escondite de Knuckles para entrenar, ya que hoy es un nuevo día. Bien. Y gané una ficha. Porque como dije antes, podemos, con las fichas podemos ir todos los días. Si jugamos todos los días a este juego, si entramos todos los días al juego, podemos entrenar y ganar fichas en el escondite de Knuckles. Nos va a venir bien. A ver. Bien. ¿Qué premio gané? Zipper. El más pesado de los cielos intentará terrorizar sobre ti una y otra vez. Ah, son enemigos de este juego, algunos robots, juguetes. Esos son de los robots que nos vamos encontrando, ya entendí. Bueno, ahora sí, vamos a ir por la onda y vamos a viajar a una nueva zona. A los cañones de la sombra. Sí, cañones de la sombra. Así que, vamos allá. ¡Woo! 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 Como próxima zona que tenemos que ir. Cañones de la sombra. Bueno, pero ¿saben qué? Lo vamos a dejar aquí, el video, ya que el siguiente nivel se me va a hacer largo, si no. Así que, bueno, cortaremos aquí. Espero que les haya gustado esta parte. Nos vemos en la siguiente, donde vamos a empezar esta zona. Por fin. Algo nuevo vamos a ver en este juego. Así que nos vemos, gente. Pásenla bien. ¡Chau!